Y capítulo 5, sí, los descendentes de Abraham, a ver, todo el mundo lo tiene, Génesis 5, ¿verdad? Vamos a mirar, en el principio de ese capítulo, vamos a mirar los nombres y vamos a mirar los diferentes significados, porque cada nombre de la persona de la Biblia a veces tiene un mensaje en su nombre. Por ejemplo, vamos, aunque vamos a mirar esto, vamos a mirar, primero vamos a mirar la genealogía, vamos a mirar los primeros tres biciclos, ¿alguien me puede leer los tres biciclos, los primeros tres? La semejanza de Dios los hizo, pero no siempre los creó, y los bendijo, y llamó en nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán ciento treinta años, y le entró con un hijo, a su semejanza, conforme a su imagen, llamó en nombre Seca. Ok, Adán fue creado en imagen y semejanza de Dios, nosotros miramos, cuando empezamos el estudio de Génesis, vimos que el hombre fue creado en imagen y semejanza de Dios, y la mujer fue creada en imagen y semejanza de hombre. Nosotros tenemos la imagen, el hombre, Adán tuvo la imagen de Dios, y él acoyó la imagen de Dios de Adán. Eso lo vimos en Corintios once, que lo dice. Adán fue creado en imagen y semejanza de Dios, y cuando Adán pecó, él perdió esa imagen. La imagen, la imagen de Dios es invisible, porque Dios es invisible. Vamos a irnos a Colosenses uno, versículo quince. Colosenses uno, versículo quince, hablando de Jesucristo, que es imagen del invisible Dios. Colosenses uno quince. Uno quince. Dice así. Yo leo, espero proteína. No, 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 escúchame, Colosenses, esto hay nuevo documento. ¿Dónde está? Ah, Colosenses, capítulo uno. ¿Dónde está? Ah, estamos en Colosenses, capítulo uno, que estamos hablando de la imagen de Dios. Colosenses uno quince. ¿Qué hay número? Viscicuo quince, capítulo uno, Viscicuo quince. Amén. Esta es la cosa de conmigo, cuando estamos estudiando la Biblia, vamos a estar brincando, sí que va a ser Dios. A ver, Viscicuo quince, sí. Dice así. En el nombre de Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Dero. Es la imagen de Dios invisible. El primero genito que toca la creación. El hablando de Jesucristo es imagen de Dios invisible. Dios es invisible y su imagen es invisible. Entonces, cuando hablamos de Dios, no está hablando de algo físico que podemos ver, es algo espiritual, porque Dios es espíritu. El hombre perdió la imagen cuando cayó. Vemos en el Salmo diecisiete. El salmista dice que quiere despertar, quiere, en el Salmo diecisiete, el salmista quiere despertar con la imagen de Dios. Que cual no tiene. La imagen de Dios ahora, como cristianos, nosotros la tenemos, pero estamos siendo formados en esta imagen. Procesado, ¿no? En un proceso, sí. Es así. No me puede decir el Espíritu Santo. Han cercado ahora nuestro... Salmo diecisiete, el piscicuo quince. O quince. Dice, en cuanto a mí me de tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando le pierdes a tu semejanza. Entonces, esa misa esperaba y espera ser la sujeción de despertar la imagen de Dios. Entonces, la imagen de Dios es invisible. Adán fue creado en la imagen de Dios y la mujer fue creada en la imagen del hombre. Entonces, porque quiero dar una revista para los que no han leído esto. Vamos a irnos para 1 Corintios 11. Vean Corintios 11. Entonces, Adán perdió su imagen. Entonces, la imagen que su hijo tuvo no era la imagen de Dios. Era la imagen de Adán caído. Capítulo 11, dice, pisciculo siete. Pisciculo siete. Sí, 1 Corintios 11, siete. Ok, ese es 1 Corintios 11, pisciculo siete. Entonces, el hombre es imagen de Dios. Cuando decimos que todo el mundo tiene imagen de Dios. No todo el mundo tiene imagen de Dios. Y no todo el mundo es hijo de Dios. Sí, pero no todo el mundo son hijos de Dios y no todo el mundo tiene imagen de Dios. La imagen de Dios es invisible. Ok, Jesucristo es imagen de Dios y nosotros estamos siendo, cuando uno es cristiano, uno está siendo transformado a esta imagen. Según el Corintios 3, que es el badón que yo le di a la Biblia. Me he olvidado el nombre. Sebastián. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nos estamos siendo transformados. La santificación, el proceso de ser hecho santo. Jesucristo es nuestra santificación. También nosotros estamos siendo transformados en la santificación día por día para la imagen de Dios. Un imagen invisible. Es difícil saber que esa es imagen. Hay mucha gente que dice que imagen es creando cosas. Hay otra gente que dice que imagen es dominio sobre las cosas. Hay otra gente que dice, yo creo que imagen es vida espiritual, viviendo una vida en comunión con Dios. Yo te lo decía. Bueno, yo iba a decir que la imagen es el Espíritu. El Espíritu. No puede ser solamente el Espíritu, porque Satanás es un Espíritu. Los demonios son Espíritu. Pero ellos perdieron la gloria de Dios. Y ellos no fueron hechos de imagen de Dios. Entonces no pueden ser Espíritu, porque hay muchas cosas que son Espíritu. Y ahora miramos los nombres. El besículo 4. El nombre Adán, ¿qué significa? Tierra, 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 también tiene otro significado. Significa hombre. El nombre de ser, ¿qué significa? ¿Alguien lo puede decir? Sí. Destinado. Y si lo quieres apuntar, lo apunta. Destinado. Un destino. El nombre de Adán significa tierra, kodá, pero también significa hombre. Destinado. Adán, tierra, kodá. Tierra, kodá, pero también significa hombre. Kodá. Pero también significa hombre. Esa es la canción que dice la tierra, kodá. Ok. Y si alguien tiene una pregunta de cualquier cosa, lo puede preguntar. Y aunque sea fuera de aquí, podemos contestar. El besículo 4. ¿Alguien me puede leer el besículo 4? Y el 5. Y fueron los días de Adán después que engendró Hacet 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. 930 años. El tiempo de antes la gente vivía más que ahora. Puede ser por razón del clima, pues, no sé. Pero fue porque Dios lo ordenó así, porque era para multiplicarse. Si no se podía multiplicar y generar la tierra. Y si el hombre solamente vivía 80 años, 50 años. Necesitaba vivir muchos tiempos. Seguimos. 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 En el versículo 6. Vivose 105 años y engendró a Enos. Y vivose después que engendró a Enos. 807 años y engendró hijos e hijas. La multiplicación. Enos significa mortal. También significa cueva, incudable. Ese es el nombre de Enos que significa. Ok. Alguien le llame el versículo 10 y 11. Sí, Enos y 5. 10 y 11. 10 y 11. Dice, y vivió Enos después que engendró a Caimán. Y vivió Enos después que engendró a Caimán. 815 años y engendró hijos e hijas. Y vivió todos los días de Enos. 905 años y murió. Todo muerto. Ok. Caimán. Caimán significa tristeza, sufrimiento, posesión. Vamos a llegar a un punto. Por qué razón estamos diciendo el significado de los nombres. Ok. Porque hay un mensaje ahí en esos nombres. Hay un mensaje. Y si leemos los nombres como son. Dice, el hombre está apuntado a la tristeza mortal. Menos el Dios bendito va a venir a enseñar que su muerte va a traer poderoso consuelo. Y si tú lees los nombres, eso es lo que significa todos los nombres juntos. Sí, que el Dios, que el hombre está apuntado, está destinado para tristeza mortal. Menos el Dios bendito va a venir enseñando que su muerte va a traer consuelo poderoso. Eso es lo que significa todos los nombres juntos. Entonces hay un mensaje ahí. Hay un mensaje ahí increíble. Ok. El versículo 13 y 14. ¿Alguien me puede leer el versículo 13 hasta 15? ¿Me puede leer el? De Génesis. 13 hasta 15. Génesis 5. Capítulo 5, versículo 13 hasta 15. 13 hasta 15. 13 hasta 15. Después del nacimiento de Malalé, Cainán vivió 840 años más. Y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Cainán movió a los 910 años de edad. Malalé tenía 65 años cuando fue padre de Jare. Ok. Reíta hasta 15. Majael significa el Dios bendito y significa alabado sea Dios. Léame hasta el... Sí. Majael significa el Dios bendito y significa alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Ahora, alguien me lea el versículo 15 hasta el... Hasta el 17. Y vivió Malalé, 75 años y engendró a Jare. Y vivió Malalé, después que engendró a Jare, 830 años y engendró hijos y hijas. Y fue todo el día de Majadán, 895 años y murió. Y murió. Qué tristeza que murió. Sí, todo muere. Ok. El nombre de su hijo, Yael, significa... Él va a venir, va a venir, va a venir abajo, va a descender. De lo alto. Sí, va a descender de lo alto. Y el nombre de Inok significa enseñanza o enseñando y significa dedicado. Alguien que está dedicado a una cosa. Sí, a dedicado. Ok. Inok es una de las personas más importantes en esta generosidad. Aparte de su hijo, Mastroxulare. Bueno, estos dos nombres, hay importancia hacia los nombres. Esas dos personas. Por ejemplo, Inok es el que no ve muerte. Y un libro que... Y si usted quisiera comprarlo, que he citado mucho en el Nuevo Testamento, es conocido como el libro de Inok. Yo no sé si usted ha oído ese libro. ¿De Inok? El libro de Inok. Ya lo oído. Sí. Y si lo puede comprar, compa. Es... Hay cosas ahí profundo, pero... Te explica mucho de lo que va a pasar en Génesis capítulo 6. Sí, porque lo dice en Buda también. Y Inok es citado en Buda. Cuando Buda cita el capítulo 14 o 15, que vamos a leer, cita el libro de Inok. El libro de Inok habla acerca del capítulo 6, cuando los ángeles se enamoran de las mujeres y la coge y tiene relación. Y sus hijos terminan siendo gigantes. Y esos ángeles van para sus prisiones, menos lo que se queda, los hijos son instruidos en el diluvio y esos hijos, los espíritus, son los demonios. Levantan. Esos son los demonios que estamos peleando en nuestra lucha. Son espíritus de gigantes que han existido. Eso es lo que dicen, porque yo he tenido una enseñanza que los espíritus, los demonios vienen desde Génesis, desde el cielo. No los espíritus que murieron en el diluvio. Esa fue la creencia en los primeros 400 años de la iglesia. Hay otras creencias, como lo decía, hay gente que dice que no puede ser los ángeles. Vamos a llegar a eso para la semana que viene. Que no puede ser los ángeles que tuvo relaciones con las mujeres, que eso debe ser la precedencia de Caín, que tuvo relaciones con los hijos de Zed, las hijas de Zed. El problema con eso es cómo los hijos han ido gigantes. No, no me lo estoy pasando a eso, yo me lo estoy pasando a los demonios. De los ángeles. Los ángeles, los demonios, los demonios no puede ser los ángeles caídos, porque razón, porque los ángeles caídos, dice la Biblia, en el secundario de Pedro, que ellos fueron llevados a prisiones. Algunos, ¿no? No, todos. Oídos, dice. Y los que están sueltos. Lo que están sueltos son los hijos de los gigantes, los hijos de los ángeles. Por esa razón, esto vamos a ver hace más que yo. Y vamos a mirar las diferentes creencias sobre eso, pero vamos a mirar la Biblia lo que lo dice a nosotros. Porque no va a ser los ángeles. No puede ser los ángeles, los demonios. Bueno, yo te puedo decir, usted fue un brujero, me dijo usted que tenía mi trabajo en la brujería. Sí. Yo servía la brujería. Sí, ellos te dirían lo que eran los ángeles. Y los que desaparecían eran así. Los que desaparecían eran los demonios, y los demonios no desaparecían. A veces aparecían. Los demonios tienen diferentes formas. Sí. Y hay diferentes géneros de demonios. Pero ni siquiera los demonios son los hijos de los ángeles caídos. Porque los ángeles... Vamos a hablar de eso. Vamos a irnos para segunda vez. Vamos a irnos para segunda vez. Vamos a irnos para Gula. ¿Esta también pone la gita de basura de Gula ahí? ¿Seguna de Pedro? Sí, menor. El rapto. Él está hablando del rapto. Y ahí también vamos a estar discutiendo acerca del rapto, porque cuando llegamos ahí... Porque la creencia mía es que la iglesia va a pasar activación, y los de ustedes... No vamos a pasar activación. ¿Que no va a pasar activación? Sí. Ahí vamos a tener un debate, ¿no? Está bien. Lo tengo. No, 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 no. Yo sé que no voy a pasar activación. Yo no quisiera pasar. La iglesia nos dice que la iglesia de Dios, no con los hijos de obediencia, sino con los hijos de desobediencia. Ok, vamos a ver. Vamos a ver cuando llegue el tiempo. Vamos a irnos para Gula. Vamos a irnos para Gula. Y después vamos a estar mirando esto de nuevo. Vamos a irnos a Gula. Gula. Dice, dice Bicicuos 6. Bicicuos 6 y 7. Gula es el libro antes de Apocalipsis, antes del último libro de la Biblia. El último libro de la Biblia delante y en el último libro de la Biblia es Gula. Bicicuos 3 y 4. Y pues vamos a mirar acerca de Inoc también. Ese mismo capítulo. 4 o 3 y 4. El Bicicuos... Bicicuos... Espera, un poquito, un segundo. 6 y 7, perdóname. 6 y 7. ¿Alguien me puede ver esto? Yo sé. Y los ángeles que no... Judas, el libro antes de Apocalipsis. Judas. Judas. Es un capítulo nada más. Y los ángeles que no han guardado su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los han guardado bajo oscuridad, en mis visiones eternas, para el juicio de grandía. Y léate el próximo Bicicuos. Porque compara el pecado de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo Sodoma y Gomorra? Bencinas. Las cuales, de la misma manera que aquellas, habiendo fumado, 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 ha ido, ha ido a la paz de mis vicios, contra las naturalezas, fueron después, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, el pecado de los ángeles, es como el pecado de Sodoma y Gomorra. Sí. Ok. Ahora, y también dicen los ángeles, que el pecado, lo llevó a dónde? En prisiones sedestes. Sí. En prisiones, de oscuridad. Sí. No dice algunos. Dicen los ángeles, que el pecado. Todos. Todos. Pero ahí está el punto. Ahí está el punto. No me gustaría, no me gustaría más. Pero ahí está el punto. Cuando Satanás, como dice el Apocalipsis, el 12, el 12, cuando se llevó la tercera parte de los ángeles, eso se lo llevó. Ahora, Judas le está hablando de los ángeles, que cuando se rellaman el hijo, que está en Génesis 6, que le dicen los ángeles que se convirtieron. Eso lo explica bien el hijo. No, lo explica en el mismo libro. Yo lo leí y comprendí. Ok, pero la cosa es, que esa tercera parte de los ángeles se fue con Satanás y eso fue lo que cayó. Esos son los ángeles demonios. Esos son los demonios. Dice la vida bien claro que los ángeles que se cayeron están en prisiones. Están presos hasta que llegue el día de hoy. Están presos hasta que llegue el día de hoy. Eso lo dice Judas y lo repite según el Pedro. Vamos a irnos para según el Pedro también para verlo. Vamos a ver para hacer más que viene que vamos meternos un poco más profundo cerca de eso. Según el Pedro, capítulo 2. versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojarlos al infierno, les entregó a prisión y oscuridad para hacer reservar los maldicios. Él no perdonó a los ángeles que pecaron. Seguida lo metió para la prisión para que se goce. Ahora vamos a ir para atrás para Judas. Judas habla acerca de Enoch y nos dice que Enoch era profeta. el versículo 14 y 15. Dice así. De estos también profetizó de nombre séptimo de Adán diciendo de aquí vino el Señor con sus andros de cenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los que río de todas sus obras y fría que han hecho que los y fría mente y de todas las cosas duras que los pecadores y frío han hablado contra él. Habla bien claro que Enoch era profeta él profetizó contra las humanidades de ese tiempo y aún en el futuro de acerca del futuro que el Señor va a venir con juicio y va a venir con sus santos y con los ángeles. Lo mismo que dice Apocalipsis que Juan vio en el capítulo 19 que veía que venía el caballo blanco Gonzalo Jesús y cuando él no caminó él caminó con fe dice la Biblia en Hebreos vamos en Hebreos capítulo 11 versículo 5 Hebreos 11 versículo 5 que nos dice por la fe y no fue transpuesto para no ver muertos y no fue hallado porque lo dispuso Dios y antes después el transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios Amén Amén Anok fue llevado para no ver muertos ¿por qué razón? porque tuvo testimonio de agradar a Dios pero fue por la fe y no vivió una vida de fe es la misma vida que nosotros vivimos el cristiano el cristiano vive una vida de fe no todo pero debe vivir una vida de fe algunos tenemos poca fe y hay veces ocasiones que la fe la fe es chiquita te voy a decir bien cara hay veces que mi fe es como un grano de montaza es chiquita hay veces que siento que tengo una fe grande hay veces que siento una fe si hay veces que siento que la fe no puede mover un grano de montaza eso salva su alma todavía lo salva pero hay algunos que no tienen ni fe cierto hay algunos que no tienen ninguna fe según el corintio 5 versículo 8 versículo 7 perdóname segunda de qué según el corintio 5 versículo 7 perdóname según el corintio capítulo 5 versículo 7 segunda de corintio capítulo 5 versículo 7 dice así por fe ah por fe andamos no con pinta cierto eso así caminamos y dice la biblia en capítulo 5 que después que estuvo Matusalén y no caminó con Dios en otra palabra hubo un tiempo que Inocno estaba caminando con Dios apartó no estaba en el camino de Dios él vino al camino de Dios cuando estuvo a Matusalén y el nombre el nombre de Matusalén lo voy a decir pero el nombre de Matusalén te canta que hasta que él muera queda el diluvio exactamente el nombre de él es una profecía cuando él muera va a vivir está hablando del diluvio ese es el nombre que significa va a vivir o cuando él muera va a vivir y si checamos la edad de Matusalén cuando vino el diluvio ese fue el mismo año que él murió 969 años a ver tú supiste yo quería decir que yo quería decir que el diluvio 65 años acuérdate el el y no puso el nombre de su hijo Matusalén porque la vida de Matusalén era un countdown un un como va a decir cuando algo uno está contando algo para para hasta que llegue a un punto ¿no? si como como se dice countdown en español contando para abajo hasta que el diluvio el mismo año que Matusalén murió vino el diluvio el mismo año eso lo vamos vamos a mirar vamos a mirar esto en un segundo vamos a irnos para Génesis 5 a Biciclo 21 hasta el 24 y pues vamos y pues vamos enfocarnos en esto dice y vivió en un 65 años y entró a Matusalén y caminó en un con Dios después que entró a Matusalén 300 años y entró hijos de y fueron todos los días de en un 365 años ok pero no murió ahí no dice murió no murió y y desapareció porque le llevó Dios Dios lo llevó Aminoc no vio muerte ahora vamos a ir para Matusalén y su vida el versículo 25 y 26 dice que Matusalén vivió 969 años 69 años perdóname esa es Génesis Génesis capítulo 5 25 25 26 vamos a irnos a Génesis 5 25 y 26 alguien me puede leer esos discípulos y vivió Matusalén 187 años y entró a Amén y vivió Matusalén después que entró a Amén 700 años y entró y 7 7 7 8 y 2 2 años y le entró hijas y hijas ok ok en en el visículo 25 es que cuántos años tiene en el visículo 25 de Génesis a ver 187 187 edad ok en el visículo ok y si leemos el visículo 28 leame el visículo 28 182 182 años entonces esto hace Matusalén teniendo 300 369 300 369 379 si no me equivoco si lo dice español 269 69 ok esto está en Génesis 5 28 en Génesis 5 28 en 5 28 él tiene 379 años estamos haciendo la matemática ok en Génesis si pero estamos juntando esa edad junto con la edad de Matusalén entonces en Génesis 5 28 Matusalén tiene 379 69 69 ahora en Génesis 5 32 dice y 100 de 500 años entró a C y a C y a a ok ok ahí tú sabes tiene 879 500 años después tiene 879 69 perdóname español mío es más reventado ok en Génesis 7 versículo 6 Génesis 7 versículo 6 era Noel de 600 años cuando el rubio de las aguas vino sobre la tierra ahí cumple su edad de 979 en Génesis hay la grada de 100 años más hay 100 años más 100 años más y esto no sirve eso está como la difunta mía la muerta que yo me había casado ella no sirve más nada amor para Cristo ok yo te mudé no me hizo otra cosa y no fue otra ok dale un punto primero un punto ok va prena ahí pásale la mano otra ahí tiene 979 la edad que murió ok ahí haciendo la matemática Matusalén muere en el mismo año del diluvio seguida este hombre respirió lo último ahí cayó la lluvia y todo el mundo se rodió se chabó se rodió se partidió ok lo dije para ustedes los costurriqueños joder es malo eso para ellos yo soy boricua también yo soy boricua también yo soy lo dije malo también pero eso es lo que pasa con nosotros que somos pecadores el ciclo 25 hay quien nos dé el ciclo 25 y leemos 25 hasta el 28 de 4 de 7 de 25 de 5 está hablando de 25 y leemos a ver 187 años y leemos a la mes la mes significa el nombre la mes significa la tengo ahí poderoso y y leemos a la mes y y a los 70 y a los 80 y dos años en el yo ahí hace días y fueron pues todos los días de la mes de la mes de la mes 969 nueve años y murió ok la mes murió cinco años antes de diluvio antes de diluvio murió la mes la mes de la mes el hombre que vivió los más largos en la biblia y la mes antes que su padre si ok cuando Dios dijo a noel haga el arca quien fue que estaba ayudando a noel mucha gente se imagina y si tú ves los mexicanos tú ves los hijos de noel dilando y la suena ahí estaba matuzal y la mes el abuelo si el pai y el abuelo estaba ayudando él con el barco ellos vieron también parte de adán porque ellos ven hablando de estos saben que son dos mil años después de dos mil años y con maduro matuzalén con adán bueno eso es otra cosa posiblemente llegado a ver un poco ellos vieron porque ellos vieron la 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 de su tatada abuelo ellos vieron a su tatada abuelo nosotros ahora no podemos ver a tatada abuelo a los 50 se mueren los condenados ok el servicio te llamaba palabras empezó primero con el profesor y terminó con el condenado una persona condenado en la misión condenado en la misión condenado para el infierno es un condenado también pero para ti esa es una maravilla también para el cabezón vamos a cambiar el cabezón no vaya a decir más palabras y después decir el pastor jadis me lo dijo a la mamá soto y entonces me meto lio con ella ok ok ahora vamos a ir al versículo genesis capítulo 5 versículo 28 versículo versículo 28 dice ambivió la me quinientos o ciento perdóname no lo vi bien ciento ochenta y dos años y eneo un hijo y llamó su nombre Noel el nombre de Noel significa consuelo descanso consolación todo eso es lo que significa Noel y Noel tuvo el vesículo 29 y llamó el nombre de Noel diciendo este nos puede leer el vesículo 29 por favor alguien le llame el vesículo 29 le dio ese nombre y llamó su nombre le dio su nombre porque dijo este niño nos dará descanso a nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldito el señor ok entonces ahí también es profetizó acerca de su hijo la tierra fue maldicida en Génesis 3 y en Génesis 4 también también tuvo maldición y fueron todos los días de la MEC 777 años y mudió y mudió 5 años antes deluvio y fueron todos los días de la MEC 770 años y mudió que y siendo Noel de 500 años le dio a Sem Cam y Jafé ok quien es la descendencia de esos tres de quien Jesucristo viene de Sem y de Cam de quien viene vamos llegar de Cam quien es viene de Cam que es la descendencia que viene la descendencia de Cam me parece que ahí viene Abraham no Abraham viene de Sem de Sem de Cam viene la la gente de África viene Etiopía los 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 gigantes que van a venir después del el el los los gigantes dice la biblia que esto llegó a pasar lo que pasó en ese capítulo 6 se llegó a pasar de nuevo con los gigantes y posiblemente es un tío y posiblemente uno de los hijos de Noel me listaba con una gigante uno no sabe no se sabe o no se sabe porque hay de la descendencia de él vienen también los gigantes no se sabe ok alguien tiene pregunta acerca de algo tiene comentario no tú no puedes conseguir un libro yo te hablé de eso una biblia crea no se yo si la consigo no tengo un chavo para comprarlo porque soy un pedazo entonces todo eso conlleva esos años que conlleva esos años de los años de cada persona que significa el nombre de cada persona los años me deja buscarlo en internet y te digo cuántos años en total sabemos que de de adán para acá viene exportando esos años eso es lo que yo tengo entendido entendido pero de adán para atrás no sabemos los años porque desde que el hombre pecó de ahí se empezó a ok how many years ya mismo te lo digo how many years are in genesis 5 ok esto es algo que yo debía averiguarlo y no averiguarlo ok posiblemente en genesis dependiendo que visión de la biblia porque hay una visión de la biblia llamado exceptúense que es la visión diega de del antiguo tratamento ello lleva 2.242 años que estamos contando en genesis capítulo 5 2.242 años o 2.272 años puede ser una de las dos que está cubrido en genesis capítulo 5 de la creación hasta el diluvio fueron 2.272 años eso es lo que dice mirando la visión que de diega del antiguo tratamiento y de aquí y de ese día que se salvaron todo hasta ahora casi 6.000 años en total se cree que fuese 7 más o menos menos la creación hay diferentes opiniones acerca de la creación ok ok creation so now 6.000 años dependiendo los judíos dicen diferente 5.000 pico usher un obispo que hizo su matemática dice 6.000 pico de años 6.000 años yo tengo la opinión que es 10.000 hasta 20.000 años eso es mi opinión personalmente no desde la creación esa es mi opinión personalmente hay gente que dice 6.000 años los judíos dicen 5.000 pico yo creo 5.400 5.000 850 5.000 850 ok los judíos llevan una diferente opinión acerca de eso y si yo tuviera es que me puse a estudiar eso me viniste con una pregunta que lo tengo apuntado en casa no lo tengo encima pero eso es lo que está pasando se sabe si tuviera la 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 seis días, y siete días descansó, febrero habla que es día de reposo, ya si tú vienes a ver el día de reposo, viene siendo el séptimo día, viene siendo siete mil años, entonces que es cuando va a pasar cuando vamos a mirar, que va a metrán mil años de reposo entonces, estamos ya apuntando en su eje puede ser que Jesucristo venga pronto por ejemplo, hay unos puntos que se pueden mirar el río Infridings, que dice la Biblia que se va a secar ya se va a secar dice que el año 2040 va a estar completamente seco y otra mente que a mí se preguntan, que Lacón va a ser una va a ser una potencia no, ya ok ok, esta es la opinión de algunos refiriendo al que tiene muchos números dice que puede ser que sea China ok, ahora también vemos dice la Biblia que Jehusalén va a estar con Sodoma y Gomorra y ahí ahora está haciendo los dice la Biblia que cuando el doctor oferta en Apocalipsis 11 muera el mundo completo va a mirar su cadáver ahora podemos ver por internet por televisión es posible la tecnología la tecnología todo esto es posible en Switzerland se está ya poniéndose un chip en la mano y con esto ellos compran y tú lo puedes comprar ahora por 370 pesos y si usted quiere coger la nueva en este tiempo lo puede coger 370 pesos cuesta yo no lo quiero y si usted tiene que coger lo puede comprar 370 pesos y te pone el chip en la mano viene una boca y es como un grado de y con eso tú puedes abrir la puerta de casa puedes abrir la puerta de tu casa puedes comprar el código y si tiene la cuenta de banco en Switzerland en Switzerland ya lo tienen ya ya una mayoría de la gente en Switzerland ellos no usan ningún dinero en Suiza en Suiza ya ellos no usan ningún dinero todo es con tarjeta de crédito o con la con la con el chip con el chip y y y vimos que cuando yo no sé yo no sé si ha llamado derecho o sea no importa cómo va a poner después la vacuna de vino yo no la vacuna y yo ya tengo miedo eso eso nunca me metí más yo estoy haciendo miedo la vacuna no tengo miedo específicamente de la uja tengo miedo de la persona que muchas cosas están llegando el presidente de Estados Unidos una ocasión dijo que quería con él que toda la persona que no cogía el vaccine que no podía ir para el supermercado no podía comprar y si era por él y si se metía el Supreme Court él iba a poner la ley que si tú no tuvieras el vaccine debido no estoy diciendo que el vaccine debido es la marca porque eso no lo dice la biblia pero él puso que y si tú no tuvieras el vaccine debido tú no podías comprar nada no podías ir para el supermercado tú no podías salir para el país tú no podías ir para donde el todo y si fuera por él tuviera ese sistema y si para mi opinión el vaccine es no la marca lo que está preparando la gente para la marca para llevarlo la marca sí porque se vio muchas cosas como igual por ejemplo tú no podías comprar no podías mucha gente perdido su trabajo y tener chavo encima si pero no querían se meter a una a una a esa y me hicieron meterme a la postura está metido aquí me hicieron meter dos veces y no me paldito a mí no me no me no me ni tampoco y si tú estás en prisión te haces meter muchos soldados los botados de ser soldados porque no se lo quiso meter pero eso no es la máscara de la bestia entonces menos si la razón que yo no lo hice porque Bill Gates dijo que una de las formas de despopular la gente dijo eso en un TED Talk en el año 2010 era por medio de la vacina entonces Bill Gates es el que apoya la vacina entonces yo digo y si Bill Gates apoya la vacina yo digo que por medio de la vacina iba a despopular la gente entonces por eso cojo miedo de cogerla no exactamente lo que tengo pero Bill Gates es que inventó el fundador de la computadora su gente sí por lo que eso estaba ya inventado en el más allá fíjate para que tú veas la cosa Bill Gates Bill Gates fue hecho con un yo solo he hecho con un monos yo no voy a la Biblia dice también en Mateo capítulo 24 dice que cuando Cristo venga que va a coger a la gente en el cielo que va a coger su gente en el cielo no 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 estoy diciendo que en los cuatro puntos del cielo dice Mateo 24 vamos mira esto específicamente en otra palabra que va vigente en aviones va vigente en posiblemente en la luna hacia la luna y Cristo va a venir y lo va a buscar Mateo 24 dice versículo versículo 31 y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y ajuntarán a sus escogidos los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro cuando Cristo venga va vigente que va a estar en el cielo va vigente que va a estar en la luna va vigente que va a estar en los aviones va vigente que va a estar posiblemente en otro planeta y eso que esto va a buscar lo que son sus hijos lo que son los escogidos porque hay mucho impío que puede caer en la luna que a eso no le va a importar a mi tampoco hay más preguntas acerca de eso ya estamos si estamos cerca de la avenida de Cristo no podemos poner fecha porque si ponemos una fecha cuánta gente no ha puesto fecha y siempre queda mal había un anciano llamado Harold Camping no sé si todavía no es siempre estaba poniendo fecha y hasta había gente que había cometido suicidio pensando que Cristo iba a venir esa fecha y nunca vino los testigos de Jehová también tratados de poner fecha es una maldad pura es una maldad pura en fecha le ha hecho un juicio si se cuenta de no se llevó esa hora no se sabe la persona quise a ver el corazón un demonio 19 para hacer sí mismo porque pensaba que usted iba a venir oh pero yo vine yo también yo llegué aquí para los 80 años en California se llevó una partida de gente también otro se llevó a un campo por ahí se llevó a muchos y también había había el que hizo su gente comer un culé con veneno con veneno diciendo a la gente para otro sitio diciendo a la gente que Cristo iba a venir para buscarlo y que a mí yo iba a ser llevado por medio de para otro planeta y cosas así hizo este mundo venerarse y pues entonces hay mucha gente diciendo que son Cristo en este tiempo para mí el anticristo es el papa esa es mi opinión y cuando llegamos ahí en ese apocalipsis entonces vamos a enseñar por qué razón yo creo que el anticristo es el papa menos si una razón es porque lleva mucho de los nombres de Dios se llama el padre santo en Juan capítulo 17 es el nombre del padre él pone el nombre en la cabeza de la iglesia ese es el nombre ese es un nuevo título de Jesucristo ese se llama el fiscal de Cristo ese es un nuevo título del espíritu santo y dice en Daniel capítulo 9 que el anticristo va a venir en Roma y a donde los cesas gobernada ese es el mismo trono que donde está el papa pero esos son los puntos por esa razón uno de los puntos por esa razón que yo creo que el papa es el anticristo tiene el dueño de una de las fábricas más que se hace el pitor y es y yo tiene sí y hay muchas cosas hay muchas cosas ilegales muchas cosas secretas y también está muñendo todas las regiones vigentes ya lo hizo ya hizo el templo que se llama Abrahamic Covenant House que ahí tiene ahí la gente va y de toda clase es una fe universal de toda creencia es una sola religión una sola religión ya lo puso ya yo no estaba mirando porque lo mandó a hacer todo eso ya lo trajo todos los gobernadores de toda la chapa la puso diez nuevos mandamientos yo mismo tiene que haber más gente grande diario compadre diario porque él no solo lo puede pero está el papa negro el papa negro es mayor que el papa y está en Roma también que el satanista es mayor ok eso no saben los porque él lo usan como unas figuras enseñárselas al pobre y los que están detrás de él eso es lo que son hay muchas cosas hay muchas cosas hay unos papas que ha estado vuelto con los mazones y los mazones y si tú te metes en mazón cuando tú llegas el 33 y veis el último es cuando te dice que tú estás robando satanás tú eres el mazón los muñequitos y todas esas cosas vienen de la mazonería vienen de todas esas cosas que se levantan ahora son de la mazonería las iglesias esas que tú ves que tienen una punta así para arriba esas son iglesias amazonas eso es eso es que la gente no se dan de cuenta los mismos cristianos no se dan de cuenta pero cuando usted empieza a trabajar con la brudería y con el satanismo usted se va dando de cuenta de las cosas malas y hay veces que uno ve en la misma propia iglesia vemos cosas que son brudería que son brudería y lo hacen y lo hacen dentro de muchas iglesias pero eso es otro tema que vamos podemos hablar pero si dentro de muchas iglesias a veces se ve cosas de brudería y quiero decir que hechicería por ejemplo la pantomima eso es eso es brudería eso es brudería y si tuve gente y vengan caminar para atrás caminar para atrás caminar para atrás si hay gente que dice no caminaba adelante no caminaba para atrás hay gente que se le monta hay gente que dice que es el espíritu si esa persona está disparado y se mueve todo ahí y tiene todo el clavo alrededor y no se pincha los pies es el espíritu pero si se pincha los pies tú vas a pensar pero como dice nunca te han dicho eso nunca te han dicho eso no camines para atrás que así caminan los muertos nunca había dicho eso nunca o lo oído pero no me recuerdo pero así caminan los muertos los muertos los caminan para adelante para adelante pero se puede para ningún sitio ok la cosa es que si dentro de la iglesia se han visto cosas que son satánicas no porque una persona habla de lengua quiere decir que es el espíritu santo el espíritu santo da para hablar de lengua pero hay gente que son santeros que también habla de lengua si eso la mujería en Cuba la mujería en el vudu habla de lengua hay muchas cosas que uno está en la escuela y a veces se metió hasta los mismos brujos dentro de la iglesia y y los pastores no conoce no conoce cuando yo estaba en santería y yo santería el primer día el escudo black magic el escudo más profundo el sexto black magic black magic el primer día del último y traté de ganar la juventud de la iglesia para tener más tiempo en mi cuerpo en medio del servicio yo me cogí y me puse a darme vuelta y los demonios salieron de mi cuerpo me imagino que ha llegado gente de esa misma clase tratando de convertir la juventud dentro de la iglesia y ha hecho un buen proceso porque una ocasión estuve hablando con una joven y me dijo a mí que ella era líder de los jóvenes y también estaba metida en el día y entonces lo que pasa ahora últimamente no queriendo salir de la clase pero ahora se compran la ropa se compran ahora la gente se compran la ropa hay personas que yo he visto predicadores que me han ido a otros intervinos hay gente que están sentados aquí que no se le dan oportunidad y tienen palabras de Dios y a lo mucho que se le dan oportunidad es porque son los que mejor decían ese es el problema ese es el problema yo yo específicamente yo no creo en el tiempo para nosotros me voy a meter me voy a meter el lío me voy a meter el lío yo sí creo yo por razón yo por razón que el diezmo era de la ley ahora y si tú quieres te llamar constantemente tú puedes ser menos obligado yo no creo en eso muchas veces hoy en día que obligar a la gente porque pasan pasen al frente lo que quieran pero siempre alguien va a pasar la religión igual entonces te echa la maldición de magia que la ponen en la cara sí magia dice que va a ser maldito pero eso es conforme eso es a la maldición de la ley nosotros no estamos bajo la ley nosotros estamos bajo la gracia y si tú quieres dar 10% de 10% y que da menos pues da menos y si queda más da más pero no está bajo esa maldición esa maldición está bajo la ley y si te ponen bajo esa maldición porque tú no diste el diezmo eso quiere decir que es pastora o la pastora y si ve ese pasaje diciendo que tú debes dar tiempo porque magia lo dice ella está siguiendo la ley y no está siguiendo la gracia y cuando hace esto te metes en el yugo de la ley y nosotros estamos bajo el yugo de la ley los mismos judíos cuando se destruyó el tiempo dejado de diemar porque el diemo iba para el tiempo entonces el diemo comenzó los primeros 400 años de la iglesia la iglesia no diemaba empezó a diemar cuando vino el paga y entonces la gente empezaba dejar empezaba a diemar y fue entonces comenzado de nuevo en el año 1800 para ayudar a los misioneros pero el diemo no es obligado ¿alguien quiere decir voluntario? Abraham dio diemo pero el dios voluntario y lo dio solamente una vez también lo mismo con Jacobo Jacobo solamente dio el diemo una vez y es voluntario no es algo obligado es para ayudar a la iglesia si y si tú quieres y si quieres dar diemo dar diemo me lo estoy diciendo que no es como necesito hacerlo para ser bendito de dios ya estamos benditos o para que no tenga maldiciones malaquías esa maldición es la maldición de la ley quien fue quien recibió la maldición de la ley para nosotros Jesucristo nosotros no estamos bajo la ley estamos bajo la gracia y si tú quieres dar a dios da a dios porque razón a la niña si se afiran murieron en hechos capítulo 5 ellos murieron porque cometieron a dios voy a darte tal y tal cosa y no se lo dio y emitieron al Espíritu Santo no pudieron ellos por el día te decían dios te voy a dar 5% 1% y si quieres no te voy a dar un dólar no te voy a decir nada porque es su dinero ellos prometieron dar tanto y entonces le extrayeron y eso y algo que yo digo que en mi opinión es pudo satánico cuando viene un angelista y dice tengo una visión de dios y hay alguien que tiene mil pesos pagando de la iglesia y si no Dios lo va a matar eso es pudo satánico eso no es Espíritu Santo Espíritu Santo no va a estar diciendo te voy a matar y si tú no das mil pesos y la biblia dice que en 2 Corintios 9 que cuando acude con un corazón gozoso y si tú tienes chavos y te vas a sentir triste para darlo la Biblia dice no lo de eso quiere incluir diez ofendas y tú estás pensando doble para darlo no lo de sí, pero lo estás pensando sí, lo estás pensando y si tienes y si tienes sentimientos para darlo no lo de la Biblia dice que no lo de Dios ama el dador alegre no lo de la ofenda y si te sientes triste para darlo mejor y si tú estás en necesidad también sí 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 menos y si y si tú dice la Biblia y si tú estás en necesidad no no de nada dice la Biblia vamos a ir en 2 Corintios 9 el que quiera dar diezmo lo de pero no espere una bendición especial cuando tú das el diezmo o no espere que está bajo maldición y si no lo da Génesis 9 según el Corintios 9 dice no 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 claro ciclo cinco por tanto por tanto tú exaltar a los hermanos que fuese primero a nosotros y prepárense primero nuestra generación nuestra generosidad ante el prometido para que de Cristo como de generosidad y no como de generosidad perdón 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 no era este reciclo perdón ya beforehand porque you had previously promised that if me he was ready as another johnson not as a manor ok vamos sigue vamos 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 pero eso digo el que siembra escasamente también llegará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también llegará estaba buscando el pasaje yo creo que no es ok perdóname el pisciclo 7 cada uno como fue propuso en su corazón no con tristeza ni con necesidad porque Dios ama en la roda de el pisciclo 7 perdón cada uno como propuso en su corazón no con tristeza cuando tú vas a dar y si tú vas a dar con tristeza mejor no de nada ni por necesidad y si tú estás necesitado vamos a decir si tengo estos chavos para la renta para mi esposa para hacer una conga no 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 doy o para pagar la renta pagar los bibles no puedo yo coger los chavos de los bibles para pagar Dios no lo quiere porque Dios ama el pisciclo 7 y si tú traes necesidad no vamos a decir y si tú vas para la tienda y consigues una biblia de estudio que quisiera comprar y si sabes que esos chavos de los diezmos coja y compre la biblia de estudio y deja el pastor la pastora pedagogo que importa mejor bendición para usted y si y si te vas a poner triste y para que tú de diezmos para comprar esa biblia de estudio para ser unificado mejor compre la biblia de estudio bueno si es para es contigo eso es para Dios si vas a sacar el provecho por la biblia de estudio es mejor comprar la biblia de estudio mejor no para poder ser la biblia de estudio es que no lo mismo es una familia es que no lo mismo es una familia pagar casa ganar todo cuando tú digas pero es que Dios me da uno tiene la Dios si yo creo que yo creo que que es como el Mateo 106 33 buscar el reino de Dios y todo es da por la de adidura entonces uno busca a Dios en todo corazón Dios lo ayuda a uno en todo yo sé menos la cosa el pastor que dice que necesita para el de adidura es que no tiene ayuda con él porque Dios ayuda en todo Dios ayuda en todo que el dinero cuando uno va a dar ofenda va a dar y si te va a arrepentir no lo de si está en necesidad no lo de tú sabes el pasaje que habla de la viuda que dio su último sentado todo lo dio ella dio todo y después de esto ella posiblemente murió de hambre no hay ningún piscito en la biblia que dice que Dios la bendició antes de esto tú sabes lo que Jesús está hablando está diciendo hay de los privas que que y de los pariseos que toma ventaja de la viuda y pues entonces Jesucristo juntó a esa viuda ella dio su último sentado todo lo que tenía ella lo tenía si no pusieron hay muchos hay muchos cabezones pastores que dicen da todo lo que tú tengas y Dios te va a dar se vive de los hermanos y pues entonces cuando tú ves su casa tiene una casa tiene una casa como rico en Puerto Rico ella tiene que dar una cuarta parte de tu ché en Puerto Rico hay mil veces que sí tiene que ser este como es que ser miembro si eres miembro tienes este lo sacan esto del banco ya viene ahí para allá y si y si y si esto da una cuenta de banco a un pastor me quedo buscar otra y eso va directo a la iglesia pero tiene que ser este miembro ¿sabes lo que yo hacía con el yermo de la iglesia? lo que yo hacía con el yermo de la iglesia cuando estaba pastoreando yo y mi esposa salía para comer no era para la iglesia ser sincero eso era para el bolsillo de mi y mi esposa para salir a veces iba para a veces iba por eso el yermo el yermo lo coge los pastores para sí mismos la ofrenda es cuando se paga los vides se paga lo demás pero los yermos casi siempre los pastores lo cogen para los vides es verdad es verdad que trabajan la obra de vivir la obra pero te voy a ser sincero el yermo es para el bolsillo de los pastores por dar la palabra por dar la palabra y por esa razón no es de ser 10% específico y si puede dar el 5% dar el 5% dependiendo como tú creas que esa persona merece que enseñar las palabras y si esa persona te da unas porquerías de las palabras da cualquier cosa y diga que es tu diermo y si tú sabes que la persona no está viviendo esta pausa no estudia las palabras no se mete las palabras y te está dando un poquitín de mensajes no merece el tiempo no merece una buena cantidad ok hay otra otra respuesta otra si te veo a ser atumirando para acá atrás por eso es que no sé es una sombra que hay detrás de ti ahora quieres entenderla no es la sombra tuya